Ay gente, ya viene, ya la quieren. ¿Estás sientes? No, porque la trae amarrada. Ay, ya la trae, cálse. No, nadie va a ir a hablar. No, 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 no. Nadie va a ir a hablar. Cállense, a Damian. Amárrenle un volado a Damian. Cuide. A Damian, coño. No puede ser puja. Tráñelo. Debe ser por allá. A Damian. No, solo donde hay culebras. ¿Dónde me llevaste? No, esperate, yo te lo voy a quitar Te lo voy a quitar ¿Qué pasa? Nada Ya Quitame eso Poder en ninguna Buen No estaban No estaban ¿Qué caminó ese? No estaba Sorerto pero le tocó un poquito Ah está lindo dos dítulos Todo Caminá no hay caminá Caminá, caminá No va a jugar Prom ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Y del Amo! A traer la moto y íbamos. Ahí te va a traer mañana, guapa. Ahí mañana. ¿Y cómo hiciste para decirle? ¿Desde dónde la amarraste? Chucha. Desde allá arriba. Desde el Naranjo. No. Si yo me dijo que tengo que ir a dejar algo, me dijo. No, abajito del parque. Y veníamos para allá. Le digo yo, y me dice allá. Ah, yo tengo que ir a dejarlo allá, me dice. Ah, vaya, le digo yo. Y venimos y ella dijo, ya quién va a ir a ver allá. Solo que a Camarón vayas a ver, le digo yo. ¿Y todavía preguntó por ustedes en la casa? Sí, yo le pregunté a Dani Acá. ¿Qué le dijo? No, no vi de nada. Le dije yo, y las bichas no están por eso. No, me dijo la niña Carmen, ahí no hay nadie. Y dije, qué raro. Pero vi la luz prendida en el cuarto de ustedes y yo dije, quizás la niña Carmen no sabe qué hay. Lo único que había raro es que Gerson estaba y que el carro estaba allí y que la puerta estaba cerrada. ¿Ven que no es bobita? Porque dije, le de la cara, pero no. Sí. No, sí, sí, mi hermano de esto también. Y este bicho va a gritar porque todos venían en carrera. ¡Aplausos! Y yo les dije, callen a Damián que el único. Todas las comidas les acogen. Pues tomen asiento, pues tomen asiento. Ahí están unos cómodos asientos. Y vean, vean la linda decoración que se les hizo ahí, más o menos improvisando porque ya no había mucho tiempo. Ajá, fue así como de repente prácticamente. Sí, es que ahora en la mañana fue acá la escribía a ella. Ajá. A la güen, a la güen y le... ¡Ay! Ese era el mensaje que le enseñó a los bichos, ¿verdad? Pues sí, pero ahorita que es de cuesta no interesa. Ya, ya, ya. Ya importa que no. Oye, pero no le tenemos solo eso, vean, linda. Eso es falso. Si no, que... Deme, dene, dene el maletín. ¿También vino yo? ¡Ajá! Solo era el show, no va a pasar a la gloria. No, vaya, le tenemos... ¡Ni más! Fue lo callamos también, va. Ya no había mucho tiempo para, para hacer una contratación bárbara. Va más severa. Ajá. Este, le tenemos a su mesero disponible ahí. Espérame, porque como yo me acuerdo que antes sí va, ¿verdad? Ajá. Antes, ahora también. Por eso, pero... ¿Qué pasó? Bueno, entonces él es su mesero, pero algunas palabras de amor que le... Amor meseros y no... Ajá. Ajá. Era parte del... Ah, sí, que ahí está... ¿Saben algo que yo había errado con Nelson ahora? Qué lindura. Que me invitara a ir a su hijo. Ajá. Vamos a bañarnos, me dice. Es que le haría algo chulo. Y yo le digo yo... Quisaba. Quisaba. Y yo le dije... Y yo le dije... ¿Si me he bañado? Sí, le dije yo... Sí, le dije yo... ¿De verdad? ¿Qué hora? Le dijo ahorita, ¿qué? Y me dijo él, este... Ah, ahorita, me dijo él, este... Más ratito, después de almuerzo. Me dijo... Ah, vaya, le dije yo, está bien entonces. Le dije yo, me acababa de bañarnos. Pero yo le dije... De un solo vida allá a la casa, le dije... Mira, venía como hace que... Ajá. Sí. Y le dije yo, de un solo vida allá a la casa. Y yo le dije... ¡Aplausos! ¡Prasos para los novios! ¡Aplausos para los novios! ¡Aplausos para los novios! ¡Aplausos para los novios! ¡Aplausos para los novios! Bueno, entonces el mesero no sé si le va a traer algo, o algo, una bebida de cortecita. Sí, como una entradita, ¿verdad? Especialidad de la casa. Le tenemos ahí una copita, ¿verdad? Para que haremos un brindis. ¿Puedes decir un pasito con agua? Sí, un pasito con agua. Sí, un pasito con agua. Sí, un pasito con agua. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Agua al tiempo. Pero para que Nelson no le dé pena, es que se quede solo la clase con la cámara y nosotros vamos a ayudarle al mesero. Ok. No, es porque yo no tengo que decirle. No tengo muchas palabras. Algunas palabras. Ah, ok, ok, váyanse pues. Voy a cerrar los ojos yo y él que se exprese. Ajá. Ajá, para que haya cuanticas que no tengo la bebida, ¿no? Deje los ojos esos y los otros acá. Ajá. Oigan, esto es lo que he parado, lo deja aquí la Claudia. No, bueno, la cosa fue que no se pudo hacer la fecha que se podía, ¿verdad? Ajá. O sea, como tuvo descanso y ella tenía que ir a la casa. Ajá. Y empezando que se podía enojar. Ajá. La Wendy porque, o sea, como no tenía el contacto con ella, ¿verdad? Y pues, le escribí hoy en la mañana cuando andaba trabajando y que quería. Yo solo nomás tenía intenciones de esto. De un ramo de rosas. Ajá, porque yo a ella ya le había dicho, ¿verdad? Pero yo uno de esos que nacen en la calle le había dicho. Y me había dicho que me iba a llevar flores así. De esos amarillos te voy a llevar, le dije, aunque sea. Y me dijo, este, habíamos planeado aquí chivo, le dije yo, llévame de esas. Este, y habíamos aplasticado nosotros, pero nunca me esperé. ¿Y cuándo me quitaste el número de la Wendy? A noche. Ajá. ¿Cuándo fuimos a comer? A noche. Mi cuenta que me vine, el son por Dios. Yo soy malillo. Cuando fuimos a comer, se lo robé. No, pero para algo bueno, ¿verdad? Ajá. ¿Usted no presentía? No, yo no me esperaba. Y cuando él le tapó los ojos, usted no, 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 no se está. ¿Te imaginas que salgo? No, yo dije hasta que sea una culebra me va a llevar. ¿Usted tenía miedo? Sí, yo le decía a Nelson, le decía yo, ¿para dónde me lleva? No, no, no me va a dejar ir a matar, le decía yo. No, no, no me va a dejar ir a matar, le digo yo. Y todo, le decía yo, y le decía yo que me iba a quitar el volado. Me decía, no, me decía, no lo voy a quitar todavía. Pero sí, sí, ahí es raro que no estuvieran ustedes, pero pensé que viendo películas, estaba. No, nosotros desde que usted se fue, nosotros, porque como fue así de repente, no pudimos ir a Carazú sin nada para hacer un poquito más grande. Todo fue rápido. Ajá, entonces fue rápido, entonces lo que teníamos al alcance fue lo que hicimos, pero pues esperamos que le guste y pues que se también. Sí, muchas gracias, bicho, gracias que se tomaron el tiempo de hacernos eso. La verdad no me lo esperaba, si lo digo, nunca me imaginé eso. ¿Y usted pensó que ahí estábamos nosotros en la casa? Sí, yo pensé que ustedes ahí estaban, solo que ahí es raro que Esepon estuviera cerrar la puerta, y que el carro estuviera ahí, a dónde andaba él. Eso sí ahí es raro, yo dije, ay, qué raro, digo, a ver a dónde andaran. Pero como yo no he sospechado nada, porque según para la barra íbamos a traer la moto. ¡Gracias! ¡Gracias!